Basta niños, ya fue suficiente plática. O me dan sus bienes o se pueden ir preparando para pelear. ¡Ahora! ¡Está bien, Yamcha! Ahora no podrás contra mí, te enseñaré cuánto es 2 más 2. ¡Dale su merecido, Yamcha! ¡Que no puede hacerte así! ¡Sipi-Gab, niño! ¡Sipi-Gab! ¡Ni te cuido! ¡Es increíble! Pues aunque no lo creas, el niño está ganando, gatito. ¡Sí! ¡Tienes gran poder para ser tan pequeño! ¡Así es! ¡Y eso que estoy hambriento! El Báculo. El Báculo creciente y poderoso. Había oído solo de uno igual. ¿De dónde sacaste eso, niño? De él recibo toda tu fuerza. Mi abuelo eres un oficinario, Son Gohan. Son Gohan el Grande. Bueno, quizá te lo dio y también el poder antes de morir, pero tomará mucho más de lo que has aprendido para vencerme, niñito. Tendré ese báculo y ese poder. ¡Dámelo! ¡Prepárate para pelear hasta el final! Parece que esta vez hable en serio. Esta será nuestra última batalla, amiguito. ¡Ahora sí estoy apagado! ¿Saben? ¡Ya tuve suficiente de ustedes y estoy cansado! Ya tuviste suficiente, niño. ¡Vuelve a dormir en... ¡Pelea! ¡Acabo de obtener más fuerza! ¡Acabando con esto de una vez por todas, Veraculosa me está dando hambre! ¡Sea un placer, edadón! ¿Por qué tantos gritos, muchachos? ¿Por qué no me dijiste que había una bella chica en este lugar? ¡Señor de obtener más fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¡айтесьler mac就是說 ¡Oh, si tú! ¡ヅ, me leBooksed! ¡These seguidores goprados! ¡El... el... el espón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, que sé este! ¡Porque tú! ¡Explendiné! ¡Amén! ¡Lo basta este! ¡Nos vemos! ¡Los todos los dragones de Dragon Ball! ¡Dos te quiero dar a mis hijos! ¡No! ¡Lo ven! ¡Lo ven, ¿lo ven? ¡Lo ven, lo ven! ¡Lo ven! ¿Lo ven? ¡Lo ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!